En castellano lo digo también por la traducción, interpretación. Muchas gracias a las intérpretes por su maravilloso trabajo y lo intentaré agarrarlo justamente por donde lo dejaba Ignacio. Yo creo que antes lo comentaba, yo creo que durante mucho tiempo y lo sigue siendo, yo creo que Marruecos ha sido el niño mimado de la política exterior de la Unión Europea. Se le ha permitido, solo comparable realmente con Israel, en el marco de lo que serían las relaciones internacionales y lo que se le ha permitido a Marruecos, no solo en este Parlamento, sino en el conjunto de las instituciones, incluso a veces mucho más que Israel. Sobre Israel sí que ha habido debate, sí que ha habido pronunciamiento sobre cuestiones de violación de derechos humanos. No solo hacia Palestina, sino también dentro del propio Israel, por ejemplo, con el anterior plenario, justamente estuvimos hablando sobre la reforma constitucional que plantea entorno a la reforma judicial en Israel. Algo que era insólito poder pensarlo en el caso de Marruecos hasta la resolución del 18. También hemos visto incluso cómo se ha permitido, por ejemplo, que Marruecos no dejara pasar a eurodiputados a territorio marroquí. A mí me han impedido la entrada y otros compañeros diputados del Izquierdo nos han impedido la entrada para ir a ver un juicio a unos supuestos traficantes de personas que eran migrantes que intentaron saltar el 24 de junio la valla y que se causaron más de 40 muertes y 70 desaparecidos por parte de la policía marroquí y la policía española, no hay que olvidarlo, de ambos. Y que para tapar eso se hace un juicio farsa a unos migrantes haciéndolos pasar justamente por traficantes. Y se nos impidió ir a un juicio público con abogados internacionales y demás para saber lo que estaba pasando. Las quejas del gobierno español fueron ninguna y las quejas del Parlamento Europeo fueron ninguna. Yo creo que también es interesante ver este tipo de ejemplos. Y yo creo que lo hemos hablado, además lo hemos hablado públicamente con Ana y con Ignacio. Lo que sorprende de la trama, por ejemplo, del Marocco Gate es que muchos pensamos que no lo necesitaban. O sea, que no necesitaban comprar diputados para que el servicio exterior de la Unión Europea, el propio Parlamento, no hiciera declaraciones sobre los derechos humanos en Marruecos. Que era suficiente con el chantaje geopolítico que utiliza el Magden sobre la Unión Europea. Lo cual es llamativo, ¿no? Porque minusvalora mucho también la importancia que tiene Europa dentro de Marruecos. Yo creo que esto es algo bastante llamativo. Pero yo creo que el Magden tiene un interés constante de controlar hasta el mínimo detalle. Solo así se puede comprender justamente esta trama de corrupción que no era necesaria para sus intereses generales, pero sí a lo mejor para evitar que una candidata saharaui fuera en una final en el premio saharaui, que un periodista pudiera ser referido en la Comisión de Derechos Humanos. Cosas que no tienen una gran importancia, pero que sí tienen cierto impacto sobre la opinión pública marroquí. Y esto creo que es importante señalarlo. Y lo decía justamente Ignacio. La resolución ha tenido un impacto dentro de Marruecos. Solo hay que ver la furibunda respuesta. Y aquí hay una cuestión fundamental, porque se hablaba de injerencia por parte. Es curioso que alguien que está acusado de construir una trama para comprar diputados, para influir sobre las decisiones de un parlamento, hable de injerencias. Es curioso. Pero, más allá de eso, yo creo que hay acuerdos firmados bilaterales entre Marruecos y la Unión Europea que permiten justamente este tipo de evaluaciones, este tipo de resoluciones, que también podría hacer Marruecos, por ejemplo, y a mí me encantaría que Marruecos hablara sobre los derechos humanos públicamente en Europa. Y yo lo he defendido, por ejemplo, también en América Latina, con gobiernos que tienen acuerdos comerciales firmados, que hablen sobre la Europa fortaleza y que denuncien las políticas migratorias racistas de la Unión Europea y la violación de derechos humanos. Perfecto. Me encantaría y creo que sería una sana relación bilateral, ¿no? Porque eso es lo que tenemos firmado en los acuerdos. Que ellos puedan, pero que nosotros también podamos referirnos justamente sobre los derechos humanos. Hablaba Ignacio sobre el tema de Argelia. Ha habido una resolución en esta legislatura, pero es que hemos tenido recientemente un debate en DROAD en la Comisión de Derechos Humanos justamente sobre el tema de la preocupante deriva autoritaria en Argelia en cuestión de libertad de información, ¿no? Que es algo que preocupa, que se debate y que se habla y que no ha tenido ningún tipo de apenas repercusión. Porque también a mí me llamó la atención la gran sobreactuación con la que actuó el gobierno marroquí que generó una especie de efecto Streisand, ¿no? Al final consiguió que se conociera más la resolución, que se hablara más la resolución por su sobreactuación que por la resolución en sí. Si hubiera optado por obviar a la resolución del Parlamento Europeo, hubiera tenido muchísimo menos impacto dentro. Lo cual también demuestra lo poco acostumbrados que están a recibir el Magden marroquí, la crítica pública, ¿no? Yo creo que esto es un elemento muy importante. O incluso lo preocupados que han estado, digo porque muchas veces se suele hablar de Sáhara y demás, yo siempre he visto mucha más preocupación del Magden marroquí de que habláramos de los derechos humanos en Marruecos que de los derechos humanos en el Sáhara. O que habláramos del RIF que que habláramos del Sáhara. Era mucho más... Actuado con una violencia mucho mayor que sobre algo que supuestamente les puede interesar más, geopolítica, geocono... No. El tema del RIF, por ejemplo, que hicimos aquí la primera reunión europea de la JIRAC, que también auspiciamos justamente para crear un grupo de amigos que apoyara a los presos políticos, que apoyara también a la diáspora rifeña. Eso fue visto por el Magden marroquí. Actuaron con una violencia mucho mayor. Y yo creo que es interesante también analizar este tipo de cuestiones y en cierta medida que para mí expresan una debilidad. Una debilidad de un régimen y una debilidad del propio Magden marroquí, que yo creo que está cometiendo más errores que nunca y creo que es fruto de esa debilidad. Y yo creo que esto muchas veces no lo analizamos, pero Ignacio daba un dato sobre el reinado de Hassan II en torno a la libertad de prensa y lo que estamos viendo ahora con una mayor persecución justamente y yo creo que eso es fruto del final del reinado. Pero es que es justamente fruto de una mayor debilidad. Y yo creo que ahí también hay que ver ciertos elementos y ciertos trams. El marroco gay es nuestra debilidad. Y que se conozca como se está conociendo y sobre todo que la diplomacia marroquí que siempre había tenido no había cometido este tipo de errores públicamente, que los cometa es farta también de una debilidad. El problema es, y yo creo que aquí es una cuestión que es fundamental, esa debilidad está intentando ser podríamos decir soportada por, fundamentalmente, el gobierno de España. Que es el gran valedor ante las instituciones europeas del régimen marroquí. Siempre lo había sido Francia y España, pero yo creo que ahora el papel que está jugando el gobierno de Sánchez es muchísimo mayor que el que habíamos visto en otros momentos y hay que preguntarse el por qué. Digo, porque ahora sería el gran momento de apoyar a la democracia en Marruecos y de apoyar a los movimientos democráticos en Marruecos. Ante esta debilidad, por lo menos, para que hubiera una apertura. Para que hubiera una apertura, para que hubiera más libertad, para que no hubiera presos políticos. Y ahora sería el momento justamente de hacer esto. No de soportar a un régimen autocrático. No de soportar al propio Magdal. Y además hay un elemento, y con esto termino, que es una cosa que también hablaba con Ignacio, que es la cuestión de cómo se le está dando la puerta a que Marruecos utilice los grandes eventos deportivos, en este caso el tema del Mundial, y el papel que ha jugado el fútbol como cohesionador en el último Mundial, por una clasificación histórica de la selección marroquí, que se le dé la posibilidad de entrar en una candidatura conjunta Portugal, Marruecos y España para organizar un Mundial, creo que es una mala noticia para la democracia en Marruecos. Creo que es una mala noticia porque va a ser una gran excusa para intentar cohesionar y para intentar cerrar las filas y para intentar legitimar un régimen que cada vez está perdiendo más legitimidad. Yo creo que simplemente con esto lo dejo, decir dos cosas antes de terminar, volver a dar las gracias, hay que decir que hay diferentes oficinas parlamentarias que están aquí presentes, hoy es un mal día para que haya diputadas y diputados presentes, el jueves suele ser un mal día a la hora de que estén presentes, pero tenemos al menos seis oficinas que se han estado pasando de eurodiputados y diputados que han mostrado su interés, que están trabajando sobre este tema, lo digo porque es importante que también las personas que estéis en la sala y que no sois del Parlamento Europeo lo conozcáis y simplemente decir que ha sido un placer compartir la mesa con ustedes y también decir que aquí tienen un aliado solidario justamente con la democracia y con los derechos civiles en Marrocos. Muchas gracias.